A todos los amigos de la ciudad de Milagro en Ecuador, queremos invitarles para un programa especial que se llevará a cabo en el Coliseo Ecuador Martínez desde los días 15 al 18 de octubre, desde las 17 hasta las 21 y 30. ¿Qué programa tendremos? Un programa dirigido a la sociedad y con respecto al tema de salud. Allí estaremos con temas importantes como ¿Cómo hacer de mi familia un nido de amor? O la mejor ayuda para vencer el estrés. O ayúdame a ser otro con los problemas de identidad. O otro tema muy importante, ¿Cómo vencer el sentimiento de culpabilidad? Mi querido amigo que me escuchas, habitantes de Milagro, están todos cordialmente invitados al Coliseo Ecuador Martínez los días 15 al 18 de octubre, desde las 17 hasta las 21 y 30. Un programa totalmente gratuito. Te espero allí en el Coliseo. Milagro con Salud. Campaña Medica 2018. Sociedad Misionera Internacional.